Hola amigos, soy DeTodoUnPoco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para las mordeduras por arañas. Si usted es mordido por una araña venenosa como una viuda negra o reclusa parda, busque atención médica inmediata. Además, obtenga ayuda médica si no está seguro de si la mordedura era de una araña. Las arañas no se alimentan de seres humanos. Las arañas suelen morder como un mecanismo de defensa. La mayoría de las mordeduras de araña, médicamente conocida como aranoidismo, no son motivo de preocupación. Puede causar síntomas leves como la inflamación limitada, enrojecimiento, dolor y picazón. Dependiendo del tipo de araña, los síntomas pueden durar unas pocas horas, hasta varios días o incluso semanas. Sin embargo, las mordeduras de arañas venenosas como la viuda negra o la reclusa parda que viven generalmente en áreas no perturbadas son peligrosas. En tales casos, se recomienda buscar ayuda médica, sobre todo si presenta síntomas como hinchazón severa, dolor intenso y rigidez, espasmos musculares, fiebre y escalofríos, dolor abdominal, vómitos, dificultad para respirar y mareos. A veces la picadura puede no parecer seria de inmediato, pero puede llegar a ser grave después de algún tiempo. En el tratamiento de las mordeduras de araña, el principal objetivo es neutralizar la picadura y deshacerse de las toxinas en el cuerpo. Muchos remedios caseros eficaces pueden aliviar los síntomas y promover la cicatrización. Si los síntomas se mantienen después de unos pocos días, consulte a un médico. Paquete de hielo. Cuando se ha mordido por una araña, la primera cosa que hay que hacer es limpiar la herida con agua y jabón suave. A continuación, aplique una bolsa de hielo sobre la zona afectada. La temperatura de frío ayuda a entumecer las terminaciones nerviosas, calmar la sensación de picor y reducir la hinchazón y la inflamación. Envolver unos cubitos de hielo en una toalla delgada y colocarlo sobre la zona afectada durante 10 minutos a la vez. Repita según sea necesario durante las primeras 24 horas. También se puede poner la zona afectada en agua corriente fría durante unos minutos. Nunca coloque hielo directamente sobre la piel. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un tratamiento eficaz para las picaduras de araña. Esta sustancia escalina puede ayudar a extraer el veneno, lo que ayudará a reducir el dolor, el picor y la inflamación. Mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con tres cucharaditas de agua. Con la ayuda de una bola de algodón, aplicar esta mezcla sobre la zona afectada durante 5 minutos. Lavar el área con agua tibia. Si el malestar persiste, repetir después de unas horas. Sal. La sal es otro remedio fácil debido a sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Puede efectivamente sacar el veneno de una picadura de araña para promover la recuperación rápida. Además, reduce la inflamación y el enrojecimiento. Lavar la zona afectada con agua tibia. Espolvorear un poco de sal de mesa en una toallita húmeda. Vendar esta toallita en la parte afectada durante un par de horas y luego retirarla. Vuelva a aplicar según sea necesario. Carbón activado. El carbón activado es otra opción de tratamiento. Tiene una propiedad de absorción natural que ayuda a extraer y eliminar sustancias tóxicas del cuerpo. Después de que la sustancia tóxica está fuera del cuerpo, la inflamación se reducirá automáticamente. Haga una pasta con carbón activado utilizando un poco de agua. Aplicar en la zona afectada después de limpiar con agua tibia. Para mantener la pasta en su lugar, poner un vendaje sobre esta. Repetir cada tres horas durante el primer día para neutralizar la toxina. Si es necesario, siga el remedio al día siguiente también. También puede tomar cápsulas de carbón activado después de consultar a un médico. Patatas. Otro método fácil y eficaz es el uso de almidón de patata. Puede reducir el picor y la inflamación. En gran parte debido a sus propiedades anti-irritantes y calmantes. Además, mantiene la zona afectada hidratada para fomentar la curación rápida. Pelar una papa grande y lavar a fondo. Rayar la papa usando un rallador. Ponga un puñado de los trozos de patata húmedo en un pedazo de tela delgada y atar de forma segura. Limpiar la zona afectada con alcohol. A continuación, poner el cataplasma de patata en él. Dejarlo hasta que la papa comience a secarse. Desechar la vieja cataplasma de patata y limpiar el área con agua tibia. Vuelva a aplicar una cataplasma fresca. Repetir hasta que los síntomas hayan desaparecido. Así que ya sabes amigo, cómo combatir las mordeduras de arañas. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda, esa información no reemplaza la opinión médica.